Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal Mari Fashion, mi nombre es Mari Mirabal y si eres nuevo por aquí te invito a que te quedes, te suscribas a mi canal y acompáñame el día de hoy a este nuevo video Que perra, que perra, que perra mi amiga, que perra El video que tanto estaban esperando ustedes, el haul de Shein Y bueno, discúlpenme ese intro tan perra, tan de mi amiga Es que con este pelazo, no sé, como que me hace transportar a otra cosa A algo más salvaje, más sexy, ulala Si las pelucas hacen ese milagro, imagínense Y no tanto las pelucas, sino mis lentes de contacto Que lamentablemente no se ve muy bien aquí en pantalla Pero sin este aro son fantásticos Son unos lentes de contacto muy tenues Son muy delicados, no son tan exagerados Y eso es lo que me gusta de ellos Que aparece como que si tienes y no tienes Esa es la idea Bueno mis amores, como primer artículo de mostrar Aquí en Shein, es este pelazo Esta maravillosa peluca Color así como con castaño Y va con degradés en color rubio en la parte de abajo Díganme que no es espectacular Es hermosísima Mírenme el largo que tiene la peluca No, 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 esto de verdad que me encanta Parecerá de cabellos naturales La verdad que las pelucas de Shein me tienen muy sorprendida Son bastante buenas Y no son así como tan chafas, tan feas Tan así, que no son tan naturales De verdad que me gustan muchísimo Y las recomiendo Por lo tanto, mucho las recomiendo Así que si ustedes quieren comprarse Algunas pelucas por ahí por Shein De verdad que yo las recomiendo Ya que he comprado varias Y me ha dejado sorprendida El día de ayer subí un video De Halloween Así como de recreación del estilo de Katrina Y estuve utilizando una de las pelucas de Shein En color negro Y de verdad que también me gustó muchísimo Viene con ondas y muy delicada Es espectacular Me encantó demasiado Entonces, estas dos pelucas Que me atreví de comprar Al igual que la vez pasada Fue una coleta en color negro Que también es espectacular Y no son nada caras Son bastante económicas Bastante accesibles Al público Y eso es lo importante Y la calidad A uno Me encanta muchísimo Entonces, quise mostrarles Este pelazo Y de verdad que me encanta Díganme ustedes Cómo me veo Díganme que no se me ve espectacular Este color de cabello Como que lo tengo pensado En cambiar mi color natural En color negro A este color rubio De degradés Entre castaño y rubio Nada mal se me ve Nada mal Lo estaré pensando Es posible que viene Ese cambio radical De Mari Mirabal De Mari Fashion Y ustedes serán Los primeritos En enterarse En el momento De mi cambio De look Así que vamos a ver Si sucede Bueno, continuando con este video Quiero mostrarles Algunas prenditas Que estuve ganando Con la prueba gratuita Y me estuvieron enviando En Shein Estas pruebas gratuitas Son tres prendas por mes Entonces, tú realizas Yo creo que expliqué En la vez pasada Tú realizas Una serie de opciones Te dan 20 opciones De las cuales Tú eliges Tres prendas favoritas De ti Y ellos son los encargados De decir Si sí o no Aceptan O aprueban Estas prendas Que tú elegiste Hay a veces que sí A veces que no Y bueno Por lo tanto A mí me eligieron Son tres No de la misma semana Sino semanas Posteriores A las semanas Que yo elegí Estas prendas Y bueno Por lo tanto Me enviaron ellos Esta prueba gratuita Tres prendas Que son tres opciones Por mes Como primer prenda Es este fabuloso vestido Es muy otoñal El color Es como un color Marrón Con punticos Con lunares Es blanco Es manga larga El puño Viene con este estilo De puño De Panal de abeja Y me gusta muchísimo Por la parte de atrás Trae un botoncito Y una pequeña apertura En la parte de abajo Trae bastante Olanes Es por capa Y este es en talla L Y queda bastante Grandecito Bastante amplio Lo que siempre he dicho Las prendas de Shein En algunas telas Estiran a lo largo Y no estiran a lo ancho Que debería ser todo al revés Pero este es el caso Es una tela Como sedosa Pero estira A lo ancho Y bueno Este Pero es bastante amplia Es bastante fresca Bastante vaporosa Para el momento Del otoño Está muy buena Pero para el invierno Ya cambia totalmente No te va a cubrir Absolutamente nada Al menos que te coloques Una chaqueta Unas medias O unos leggings Bastante Bastante Imperneables Que no 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 te afecte El frío Yo lo estuve mostrando Si ustedes no me siguen Por Instagram Por aquí Les estaré colocando Mi cuenta de Instagram Y allí Estuve mostrando Algunos outfits Como yo Arme Con este vestido Fue con unos leggings Unas botas Unos botines En color marrón Y un sombrero En color negro Que también lo compré Por Shein Entonces Estuve armando Este outfit De igual manera Estaré mostrándoles A ustedes por aquí Un clip Un pequeño clip De como se me ve Puesta la prenda Entonces Pero en la calidad Y el estilo Lo recomiendo muchísimo Para este momento Del otoño Así que vamos a ver Cómo se ve Puesta la prenda Mis amores Esta chaquetica Es en talla 1XL Queda bastante cortica Como un poquito Más arriba De la cintura Este pana Y viene con No es gruesa Es bastante delgada De igual manera Para el otoño No te va a funcionar Trae una capucha Trae unos tirantes Para tú reducir El tamaño De la capucha Y un cierre En la parte En la parte De delante Este estilo De solapas De bolsillo Que no trae Bolsillo Por ningún lado Y en la parte De los puños Y la cintura Viene engomado Como les dije No es bastante Gruesa Es bastante delgada Así que si Tú te lo vas A colocar Tiene que ser Con una blusa Cuello tortuga O que de verdad Te cura Porque esto En el invierno No te va a cubrir Nada Ya finalizando El verano A principios de otoño Te va a funcionar Muy bien Entonces vamos a ver Cómo se ve Este segundo Opción De prueba Gratuita De SHEIN I've been everywhere Man Looking for someone Someone who can please me Love me all night long I've been everywhere Man Looking for you babe Looking for you babe Searching for you babe Where have you been? Cause I never see you Are you hiding from me? Bueno como tercera Prueba gratuita Es este bello Suéter Que es de puntos Abiertos De tejidos De puntos Abiertos Viene con unas Perlitas Que son enchapadas Quiere decir Que no se van a caer Fácilmente Ya me lo he colocado Varias veces Para el trabajo Y de verdad Que es Bastante Bueno Te da bastante calor No vas a pasar frío Con este suéter Es bastante grueso Así que lo recomiendo Muchísimo Es un color Color mostaza Y me encantó Muchísimo Este suerte Nada más Que decir de él Simplemente Que lo recomiendo Muchísimo Es ideal Este es en talla 0XL Me quedó Un poquito Grandecito Pero Es fantástico Me encanta Así Entonces vamos a ver Cómo se ve Esta siguiente Prenda Como siguiente artículo Estuve pidiendo Estos zapatos Deportivos Son para caballeros Pero los pedí Para mí Ya que Los zapatos Deportivos Para damas Me quedan Bastante pequeños Y bueno Me gustaron Este modelo Es bastante simple Se parecen Un poco A las adidas Y me encantaron Muchísimo Viene en la parte De atrás Color negro En la parte De adelante Con una etiqueta En color negro Y es totalmente Blanco Lo compré Más que todo Para mi trabajo Y creo que va A cubrir la función Porque es bastante Acolchado Por la parte De adentro Y me gustó Muchísimo Es talla 41 Y me quedó Muy bien Lo pedí En la sección De caballeros Y de verdad Que recomiendo También mucho Los zapatos Por allí Y me gustó Muchísimo Vamos a ver Cómo se ve En el clip Los siguientes Artículos Fueron otros zapatos Estos son unos Botines Perdón Botas A media pierna Y son de tacón Bajito Yo para el momento De Tú lo ves En la página Y ves Que es bastante Rígido Tú piensas Que es bastante Rígido La parte De arriba Y cuando te llegan Y tú ves Que es así Tan flexible Tan 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 aguadito Yo dije Oh ¿Qué es esto? Esto como que No es de buena calidad Pero Déjenme decirle Que sí vale la pena Por dentro Viene con este Estilo de Gamusita Que te va a cubrir Muy bien Para el frío Y es bastante Cómodo Al caminar No saben Cuánto Lo flexible Es lo que te da La comodidad De este zapato Viene en la parte De abajo Así como Estilo rústico Y en la parte De adentro Es como Todos los zapatos De Shein Vienen bastante Acolchado No No Nada malo Que decir De estas botas Simplemente Que las Recomiendo Recuerden Que todos Los links De cada Prenda Que yo estoy Mostrando Por aquí Las estaré Colocando En mi Cajita De información Para que Ustedes Se les Hagan Más fácil De ubicarlas Y de verdad Que me gustó Muchísimo Estas botas Algo muy curioso Y yo dije Es extraño En la suela Del zapato Trae Número 43 Y una Etiqueta Que es fácil De remover Si ustedes Miren Cómo se mueve Inclusive Quedó En mi Dedo Y dice Que es Talla 42 Yo lo pedí Por Shein En talla 42 Y la suela Dice Que es Talla 43 Y esta Pequeña Etiqueta Talla 42 Entonces En realidad No sé Cuál será La talla Correcta De este Zapato Simplemente Me quedó Muy bien Si es Talla 42 O 43 De igual Manera Me quedó Bien Pero No debería Ser Esto Porque Uno Tiende A Confundirse Y Entonces Como que Uno Empieza Preguntas No ¿Qué tallas Maneja Shein En realidad? Bueno Entonces Eso Esa Interrogante La dejaré Allí Para ustedes Es la primera Vez Que me pasa Con esto Con estos Zapatos Con cualquier Otro Zapatos Que yo Comprado Pero Bueno No quise Pasar Desapercibido Esta Información Así Que Bueno Total Me quedó Muy bien Pero Si Ustedes Llan A Comprar Unos Zapatos Y Que Les Marque Una Tallá Menos De La Que Ustedes Piden O Una Tallá Más De La Que Ustedes Piden Es Posible Que Los Lleguen A Perder Porque No No Saben Si es La Talla Correcta O No Entonces Hay Que Tomar Mucho En Cuenta Esos Chin En Cuestión De Las Tallas Tengan Mucho Cuidado Y Bueno Pues Nada En La Parte De Arriba Viene Para Ajustarse Si Lo Quieres Un Poquito Más Ajustado En La Parte De La Rodilla Y Nada Lo Recomiendo Porque Me Ya Pasando Con Otros Accesorios Me Compré Estas Son Como Especie De Yo Le Digo Funditas Para La Cabeza Pero Es Una Como Una Media Panty Y Bueno Este Normalmente Ustedes Hasta Uno Mismo Lo Puede Hacer Tú Puedes Agarrar Una Media Panty Que Se Te Haya Dañado Le Haces Un Nudito En La Parte De Arriba Y Tú Lo Que Haces Cortar En La Parte De La Pierna Y Listo Te Hace Funcionar Pero Como Yo No Tenía Medias Panty Dañada Y Bueno Vi Que A Un Solo Euro Esto Te Colocar La Peluca Muy Bien Sin Ningún Problema Y Que No Se Te Caiga Fácilmente Entonces Vienen Dos Yo Pedí Dos Pares Y Yo No Sabía Que Venían Dos De Todas Maneras Pues Bien Me Quedará Una Por Ahí De Repuesto Y De Verdad Que Son Muy Buenas Muy Prácticas Y Si Tú Quieres Comprar Tu Peluquita Y No Tienes Medias Pantys Dañadas Así Como Yo Pues Tienes Esta Opción Que Tú Puedes Comprar Y Son Muy Económicas Ok Y Fue Con Estos Artículos En Pestañas Fueron Doce Pestañas Vienen Un Trío De Cada Unas Diferentes Vienen Un Poquito Más Alargadas Más Dramáticas Un Poquito Más Cortas Y Están Más Cortas Y Están Un Poquito Más Alargadas Este Las Diversidad De Modelos En Pestañas Ya Que Realizo Varios Maquillajes Y Bueno Entonces Quería Ver La Calidad De Otras Pestañas En Shen Y Hasta Los Momentos Sigo Manteniendo La Misma Opinión Son Muy Buenas No Se Perfectos Y Bastante Dramáticos Si Así Lo Quieres Entonces Yo Recomiendo Este Paquete De 12 Pestañas Que Vienen De Diferentes Modelos Vienen Tres De Cada Un Tres De Las Más Cortas Tres De Las Más Largas De Las Más Dramáticas Tres Más Para Hacer 12 En Total Entonces Me Gusto Bastante Este Paquete Así Que Lo Recomiendo También Mis Amores Bueno Ya que estoy Con lo que es La cuestión De La Realización De Maquillajes Que A veces Hago Maquillajes De Fantasía Me Compré Estas Como Especies De Piedritas Para Hacer En Maquillajes Bastante De Bastante Coloridos Y Que Tú Quieres Darles Como Ese Impacto O Ese Look Espectacular Pues Me Compré Estas Piedritas Que Como En El Diseño De La Foto Del Paquete Te Muestra Algún Ejemplo De Cómo Tú Las Puedes Utilizar Entonces Esta Es La Idea Que Yo Tengo Para La Función Para Este Paquetico De Piedritas Para Los Ojos Para La Parte De La Arriba De Lo Que Es El Párpado Te Para Ver Cómo Sería El Resultado En Maquillaje Otro Artículo Que Compré Fue Esta Correa En Color Marrón Tiene Un metro Diez De Largo Bastante Larga Pero Me Desilusionó Un Poco Ya Que Yo Pensé Que Era Un Poquito Más Gruesa Y Es Bastante Delgada Bueno Su Función La Va A Realizar Como Todas Las Demas Correas Pero La Calidad Tampoco Es Muy Buena Es Bastante Flexible Bastante No Es Un Tipo De Correa Que Sea Gruesecita Y Que Yo Diga Oye Esto Te Va A Durar No Creo Que Me Dure Mucho Tiempo Es Fácil De Romper Por Aquí Por Los Orificios Que Tiene En Cada Uno De Lo Largo De La Correa Entonces Bueno Como Como Decimos Bueno Por Por El Precio Está Bien Pero Mis Amores Yo Déjenme Decirle Una Cosa Así Sea Por El Precio Que Tú Pagues Por Algún Artículo Es Dinero Entonces Por Por Decir Que Es Un Precio Para La Calidad Del Artículo Está Bien Se Podría Pasar Pero No Debe Ser Porque Igualmente Es Dinero Y Eso Te Sirve Para Otras Cosas Más Entonces Bueno Yo En Estos Momentos Yo Voy A Ser Un Poquito Más Crítica En Cuanto A La Calidad De Las Prendas Ya Que He Visto Que En Estos Artículos Que Me Llegaron Ahorita No Me Han Sido De Mucha Gratificación Pero De Igual Manera Me Gustan Los Voy A Utilizar Y Aquellos Que No Utilice Aquellos Que No Me Gusta Pues Les Los Donaré A Otra Persona Que Los Pueda Utilizar Pero Voy A Tener Un Poquito Más De Consideración En Cuanto A Lo Que Gaste En Estas Prendas Aquí De Shein No Quiere Decir Que No Voy A Seguir Comprando Para Nada Es Una De Mis Tiendas Favoritas Como Siempre Les He Dicho Pero En Cuanto A La Realidad De Las Cosas Les Voy A Decir Y Voy A Ser Un Poquito Más Crítica En Cuanto A Eso Entonces Esta No Va A Ser La 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 Diferencia De Decir De Que Esta Correita No Me Parece Que Recomendarla No Me Parece Muy Buena Pero Si Ustedes Le Llegan A Gustar Está A La Disposición En Cuanto Al Link De La Del Modelo De De La Correa Entonces Yo Debajo De La Cajita Información Como Les Dije Les Estaré Colocando Los Links Para Que Ustedes La Puedan Ubicar Y Comprarla Si Ustedes Lo Quieren Bueno Mis Amores Siguiendo Con Los Artículos En Este Caso Es Una Prenda Es Un Pantalón Este Es Tela Bengalina Stretch Lo Conozco A Este Nombre Porque Así Se Le Conocen Allá En Venezuela Bengalina Stretch Es Bastante Estira Bastante Pero Es Un Chicle Este Es En Talla M Es Parecido Al Pantalón Que Yo He Mostrado En Varios Videos Anteriores Entonces Vi Este Y Como Me Gustó Como Me Quedaba El Otro Quise Encargarme Otro Modelito Más Pero Esta Vez Con Botones Así Vienen Como Doraditos Alrededor Y En El Centro En Color Negro Son Tres Botoncitos De Cierre Trae Bolsillo En La Parte De Adelante Y En La Parte De Atrás Es Completamente Tubito 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 Y Es Talla M Entonces Igualmente Estira Bastante Si Tú Eres Muy Caderona Y Muy Piernona Y Tú Solamente Utilizas M Te Recomiendo Una Talla Menos Porque Estira Muchísimo Entonces Bueno Nada Le Recomiendo Muchísimo Este Pantalón Me Gruese Así Que Vamos A Ver Cómo Se Ve A Ven A Ven A A SON A A Ven A A A Ven A Ven A A Ven 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 A A Ven A Siguiente Artículo Fue Este Bello Se Le Dice Chaleco Yo Le Dijo Chaleco Este Suetercito Que Está Aquí De Rombo Me Encanta Es Como Estilo Muy Colegial No O sea A 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 Bastante Vivaz Bastante Audaz Y Me Gasta Me Gusta Muchísimo Y La Calidad De Este Es Súper Gruesa Recomiendo Muchísimo Este Chaleco De Verdad Que Me Encantó Me Gustó Y Yo Lo Compré Más Que Todo Para Utilizarlo Debajo De Camisas O También Puede Ser Debajo De Suéter Cuello Tortuga Mangas Largas Quedarían Muy Pero Muy Bien Entonces Me Gustó Bastante Es Bastante Larguito Y Me Quedó Un Poquito Grandecito Este Es En Talla L Y Me Gusto Mucho La Calidad Y El Gruesor De Este Chaleco Así Que Lo Recomiendo Vamos A Ver Cómo Se Ve Continuando Tengo Ya El Antepenúltimo Prenda Que Mostrarla Es Este Blazer En Color Azul Rey Como La Anterior Correa Le Digo Que Esta V Voy A Ser Muy Crítica En Cuanto A La Calidad De La Tela Este En Este Caso De Este Blazer El Modelo Está Muy Bonito Trae Su Forro Trae Bolsillos En La Parte De Adelante Y Trae Las Mangas Así Como Muy Abullonaditas Y Se Ve Muy Bonito Puesto Porque No Pero La Calidad No Me Gusta Mucho Es Bastante Como No Es Pesado Es Bastante Así Como Delgadito Para 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 Frío No Te Va A Cubrir Nada En Invierno Para Otoño Verano Esta Ideal Pero Para El Invierno Para Nada A A mi Me Gusta Mucho Estos Blazers Porque Te Hacen Ver Muy Elegante Muy Sofisticada Al Momento De Tu Salir Y Haces Que Esas Prendas Se Vean Muy Pero Muy Bien El Blazer Está Muy Bonito No Digo Nada Pero La Calidad De La Tela Si No Me Gusto Es Bastante Delgada Muy Delgada Muy Finita Es Como Una Tela De Forrillo Si Es Como Una Tela De Forrillo Así Como Tendiendo Un Poquito De Satinado Entonces Y Trae Hombrera En La Parte De Los Hombros El Blazer No Me Lo Voy A Utilizar Si Es Posible Que Al Momento De Tu Utilizarlo Con Otras Prendas Realce El Blazer Pero Para Calidad No Me Gusto Mucho Entonces De Todas Maneras Entre Gusto Y Sabores Se Inventaron Los Colores Ay No Se Algún Dicho Es Así Hasta Lo Dicho Se Me Están Olvidando Pero Bueno Puede Ser Que A No Me Ha Gustado Pero Las Opiniones Son Diferentes Y Bueno Son Respetables Pero En Mi Parecer No Me Gusto Mucho Pero Es Bastante Cariñoso Trae Costo 27 Euro Creo Yo Y Bueno Yo He Visto Aquí En La Tienda Kiave Modelos De Este Blazer Que Están En 25 Euro Y La Calidad Es Muy Pero Muy Buena Pero Bueno Quise Variar En Color No Había De Este Color En Esta Tienda Así Que Lo Vi Por Shane Lo Compré Y Bueno Pues Nada Aquí Lo Tengo Lo Voy A Utilizar Pero Como Les Dije La Calidad No Me Gusto Mucho De Tienda 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 Bueno Mis Amores Ya Para Finalizar Sé Que He Hablado Muchísimo Pero Esta Vez Quise Expresar Un Poquito Más De Lo Que Yo Estoy Viendo De Lo Que Yo Estoy Palpando Porque Necesito Explicarle Con Detalles Todas Las Cosas Que Compro Para Que Ustedes Tengan Opiniones Diferentes De Cada Una De Las Prendas Y Así Puedan Ustedes Decidirse Si Comprar O No Entonces Eso Es Importante Hay A veces Que Me Extiendo Muchísimo En Tanto Hablar Y Repetir Siempre Lo Mismo Pero Es Necesario Entonces Quiero Que Ustedes Comprendan Eso Hay momentos Que Me Han Dicho Por Por Mensajes Privados Por Instagram Y Por Aquí También Por Youtube Por Mi Canal Que Hablo Demasiado Y Que Se Duermen Que Hablo Muy Pasito Disculpenme Sorry Pero Ellos Hablo Así Y Si No Les Gusta Pues Aquí Están Muy Libres En Ustedes Continuar O No Continuar Esa Decisión De Ustedes Yo A La Final Soy Como Soy Y Cambiar Mi Estilo De Hablar O De Desenvolverme Yo Sé Que Hay Cosas Que Ustedes Pueden Decirme De La Mejor Manera De Una Forma Constructiva Pero Hay Personas Que Te Dicen Las Cosas De Muy Mala Manera De Manera Destructiva O sea Yo Soy Consciente De Lo Que Es Bueno Y Lo Que Es Malo El Momento De Ustedes Decirme Las Cosas Y Yo Sé Que La Mayor De Las Que Están Aquí Son Personas Muy Hermosas Muy Lindas Y Muy Bellas Conmigo Porque Ustedes Siempre Me Están Expresando Su Cariño Todos Sus Comentarios Son Demasiado Hermosos Y Eso Es Lo Cada Vez Yo Me Voy Creciendo Y Mejorando Para Mí Misma Claro Yo Esos Comentarios Los Agarro Pero No Todos Sino Que Hago Selecciones Así Que Sorry Mis Amores Excuse Moi Desolé Perdón Si Ustedes Ven Que Yo Hablo Demasiado Que Hablo Pura Paguatada Pero Como Les Digo Aquí Son Libres De Quedarse O No En Mi Canal Y Lo Que Yo Vengo A Traerles Es La Verdad Pura A Ustedes Y Explicarles Tal Y Como Son Las Cosas Mi Forma De Hablar Así Soy Yo Desde Pequeña Lo Siento I'm Sorry Y Este He Tratado De Hablar Un Poquito Más Rápido Si Pero Quiero Que Ustedes Recuerden Que Yo Estoy En Un País En Francia Y A Veces El Español Se Me Ha Ido Perdiendo Un Poco He Tratado De No Perder Lo Por Completo Y En Estos Videos Para Recordar Siempre Mi Español Hay Palabras Que Se Me Pierden Y Es Por Eso Que Yo Desistiendo A Pensarlas Antes De Decirlas O Las Palabras Más Idóneas Para Poderlas Decir Entonces Bueno Ténganme Un Poquito De Paciencia Aquellas Que Son Mis Amores Que Siempre Se Han Mantenido Aquí Ténganme Paciencia Que Todo Fluye Y Con El Amor Que Ustedes Siempre Me Están Brindando Son Los Que Siempre Continúa Y Me 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 Estendí Me Hablé Demasiado Pero Quería Expresar Lo Que Llevo Por Dentro Y Lo Que Quería Que Ustedes Supieran Las Cositas Que Han Susitado Van A Seguir Comentarios Eso Lo Sé Pero Este Bueno No Voy A Seguir Extendiéndome Porque No Es El Momento Pero Si Quería Expresar Un Poquito Sobre Esto Bueno Continuando Ya Con La Última Prenda Por Eso Fue Que Me Extendí Un Poquito Más Fue Con Este Blazer Que Este Blazer Si Me Gusto Muchísimo Pero Me Quedó Grande Miren No Sé Yo Yo No Sé Qué Pasó Ahorita Con Este Pedido Yo 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 Vi Las Tallas O Yo Estoy Adelgazando O No Sé Qué Lo Que Está Pasando Pero Me Quedó Grande Y Bueno Lamentablemente Lo Pedí En Talla 1 XL Es Por Eso Que Me Habrá Quedado Bastante Grandecito Al Momento De Ustedes Verlos Puesto En Dicen No Mari Pero No Te Queda Bien No No Te Queda Grande Uno Es El Que Lo Siente Uno Es El Que Uno Sabe Cómo Quiere Que Le El Busto Me Quedó Bastante Grande Eso Quiere Decir Que No No Las Relleno I Sorry Excuse me Bueno Y Entonces Pero Me Gusto La Calidad De La Tela Es Como Una Gabardina Pero No De Estas De Que Son Brillantes Sino De Tela Normal Es Bastante Gruesecito Viene Forrado Por La Parte De Adentro Trae Bolsillo Una Cosa Que Les Voy A Decir Mis Que En La Parte Del Bolsillo Viene Acá Sellado Y Tiene Una Apertura Por Cada Esquina Eso Quiere Decir Que Trae Bolsillo La Mayoría De Los Blazers Vienen Con Los Bolsillos Sellados Ustedes Tienen Que Desprender Ese Hilo Que Tiene Cosido Porque Ellos Lo Envían O A Venden Así Las Prendas Para Que No Se De De Formen Al Momento De Mantenerlas Y De Tenerlas Al Cliente Pero Tiene Bolsillo La Mayoría De Todos Los Blazers Traen Su Bolsillo Al Menos Que Se Vea Completamente Sellado En La Parte De La Solapa Del Blazer Y Allí Si Diría Que No Tiene Bolsillo Pero Como Les Digo Si Ustedes Levantan Y Ven Que En Cada Esquina Tienen Un Orificio Un Huequitos Y Se La Esta Costura Porque Trae Bolsillo El Blazer Entonces Eso Es Una Recomendación Que Les Doy Porque Hay Personas Que Yo He Visto Algunos Youtubers Influencers Que Dicen Ay No Pero No Me Vino El Blazer Con Bolsillo Y Yo He Tomado Referencia De Ese Blazer Y Lo He Comprado Y Me He Dado Cuenta Que Si Trae Bolsillo Entonces Es Una Recomendación Que Les Doy Y Una Observación Entonces Este Blazer Me Gusto Muchísimo Y Bueno Para Que Ustedes Lo Puedan Ver Mejor Vamos A Ver Cómo Se Ve En El Clip I Been Everywhere Man Looking For Someone Someone Who Can Please Me Love Me All Night Long I Been Everywhere Man Looking For You Babe Looking For You Babe Searching For You Babe Where Have You Been Cause I Never See You Are You Hiding For Me Somewhere In The Ground Bueno Mis Amores Ya Hemos Llegado Al Final De Este Video Espero Que Les Haya Gustado Mía Blah 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 Todo El Tiempo Pero Como Les Dije Es Necesario Explicar Algunas Cositas De Referencia En Cuanto A Las Prendas Y En Otras Cosas Que También Puedan Susciter En Lo Que Es En La Vida Personal De Marifacho Entonces Bueno Nada Espero Que Les Haya Gustado Todo Lo Que Yo Hago Aquí Lo Hago Con Mucho Cariño Con Mucho Respeto Con Mucha Dedicación Y Mucho Amor Para Ustedes Así Que Espero Que Ustedes Lo Lo Reciban De La Misma Manera Y Que Este Me Acompañen En El Próximo Video Bien Vienen Más Cajitas Vienen Más Pedidos Que Realicé Han Estado Demorándose Muchísimo Quizás Porque Aquí En Francia Y Creo Que En Varias Partes De Otros Países Han Retomado Lo Que Es El Cierre O Tener Como Un Break De Lo Que Es Del Coronavirus Aquí Por Ejemplo En París Tienen Toques De Queda Porque Las Personas A Partir De Las 6 De La Tarde No Pueden Andar Y Si Vas Andar Por La Tienes Que Obligatoriamente Colocarte Tu Máscara Que Ese Es El Deber Ser De Todas Personas Que Salgamos A La Calle Y Colocarnos Nuestra Máscara Para Prevenir Tanto La Salud De Nosotros Como La De Los Demás Entonces Tomaron Como Que Esa Decisión De Que Si Tú No Cargas La Máscara Te Colocan Una Multa Muy Elevada Y Por Eso Están Tomemos Conciencia De Lo Que Se Está Viviendo En Todo El Mundo A Través De Este Virus Que Bueno Que Le Pido Siempre A Dios Que Que Lo Aleje Que Lo Quite Ya Definitivamente Porque Queremos Que Todo Vuelva A La Normalidad Y Si Es Posible Pues Volvernos A Abrazar Y Estar En Familia Como Anteriormente Lo Hemos Hecho Así Bueno Así Sea La Familia Que Tengamos A Nuestro Alrededor Cuídense Mucho Pórtense Bien Dios Me Los Bendigan Y Siempre 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 Recuerden Que Los Quiero Muchísimo Y Nos Estamos Viendo Tanto Por Mi Instagram O Por Aquí Gracias Por Estar Acá Gracias Por Su Cariño Y Gracias Por Mantenerse Bye